Hola Mario, muy bueno, llame la victoria y avanzas cada vez más a ayudarte a ser campeón de lucha capital. Así es, una vez más demostrando un estilo diferente y pues bueno, encantado de estar aquí y vamos a la siguiente ronda. Vamos con todo, yo vine a lucha capital a ganar y así va a ser. Parece que son chicas, dinastías, dedicadas con nombre, internacionales, pues le vaya y está demostrando que está para todos. Así es, pues bueno, para ser grande hay que tirarle a los grandes, ¿no? Y las palabras salen sobrando, los hechos aquí están. Muchas gracias a todos por estar presentes en la gran final. Una gran entrada aquí en lucha capital y una victoria grande esta noche. Sí, y también un saludo enorme a la gente que nos sigue a través de Facebook, a la gente que está aquí, pues bueno, muchas gracias. Es resultado, ¿no?, del trabajo que venimos haciendo todo el grupo de lucha capital. Y aquí está la prueba, las grandes batallas y la gente se va muy contenta. Y gracias por su apoyo. Un gran ejemplo para todos los luchadores independientes. Pues sí, aquí está la muestra, así se puede. Hay que insistir y persistir. Disciplina, inversión, gimnasio, entrenamiento. Si quieres algo lo puedes lograr. Y aquí está la prueba. ¿Cómo te harás físicamente después de estar acá? ¿Cuál es la silla? Muy bien, muy completo, muy entero, traigo mucho aire y muy contento, muy motivado.